Hola a todos, sean bienvenidos. Bueno, hoy quiero hablar de el brutal Sascha y la puya que le hace Olga Moreno a Rocío Carrasco a través de Instagram. Y es que justo ayer Olga Moreno publicó una foto de ella en unas vacaciones con David Flores, el hijo de Rocío Carrasco, que mucha gente al parecer ha denominado esto como violencia vicaria, un término que ellos mismos se han inventado y que lo han usado repetidas ocasiones para llamar y acosar de eso a las personas que no están de acuerdo con ellos porque ellos tienen una política, bueno, sobre todo a Rocío Carrasco y es que si usted como persona no está a favor de ella, eso quiere decir que está totalmente en contra y es que ya toda persona que se lleve con Antonio David y es que es el conflicto que tiene ahorita con la familia. Si alguna parte, por pequeña que sea, de la familia de Rocío Carrasco está a favor o ha demostrado un poco de apoyo a Antonio David, según su lógica eso automáticamente los vuelve malos porque perro no come perro, ¿no? Pero bueno, a través de una publicación en Instagram, Olga subió una foto en una playa bastante bonita con David Flores que dice lo siguiente Primer día de vacaciones deseando estos atardeceres. Y es que esto mucha gente lo puede llamar como una lección de humildad porque, claro, mientras que Olga Moreno está de vacaciones cuidando de David y por lo que parece, supongo yo, no sé, de Lola y pasa tiempo con ellos como, bueno, es madre de Lola y también como si fuese madre de David Rocío Carrasco, por otro lado, está bailando, disfrutando en el Sálvame Media Fest como disfrutando de una segunda juventud, ¿no? Un poco, diría yo, despreocupada de la situación de sus hijos porque entiendo el por qué no quiere hablar con Rocío, ¿no? Este episodio de cuando ella tenía 15 años, pero pues con David no tiene ninguna... No hay motivo realmente el por qué ella no quiere hablar con él. Quizás si una forma de ella justificarse es decir que en él, en David Flores, puede ver como a Antonio David y que si ella en algún momento quiere tener contacto con él y lo llama, puede que coja a Antonio David del teléfono y la insulte y la maltrate de nuevo. Según ella, ¿no? Es lo que ella dice. Pero bueno, me gustaría que dejasen su opinión en los comentarios sobre esto. Mientras que Olga Moreno está disfrutando de su familia, ¿no? Con David y con Lola. Vacaciones en la playa, está Rocío Carrasco en Sálvame Media Fest. Disfrutando ella, obviamente, del privilegio que tiene en Telecinco. Realmente no sé qué clase de contrato y cláusulas tendrá ella con la fábrica de la tele para tener los beneficios que ella tiene como si fuese la reina del programa, porque la tratan como tal, como la reina del programa. Pero bueno, no olviden por favor darle like, suscribirse y nos vemos en la próxima noticia.